Y sí, se está ayornando. De un tiempo a otra parte ya se ha hecho la modernización para adquirir nuevos productos y bocas de venta. Pero debido al tamaño tan pequeño que son nuestros escaparates, no podemos ayornarnos a eso. Tienen que ayornarse las nuevas normas de la municipalidad. Y bueno, esto significa ir a plantear ese tipo de situaciones en el Consejo de Durante. Para que en base a eso ya nos autoricen a hacer más grandes los escaparates para poder ayornarnos. Para que sigamos subsistiendo nosotros que somos trabajadores de la cultura. Somos el nexo entre ustedes, la prensa, el que lee. Es así. Hay muchas cosas para poner, pero no se puede porque pone espacio. Nosotros no somos comerciantes, somos vendedores, somos comisionistas, no somos fondos de precio. ¿Entiendes? Ahí también hay una vuelta rosca porque si vamos a formar precios nos van a querer cobrar y nos van a encastillar seguramente como comerciantes. Que no lo somos. Tenemos un capital mínimo, un capital chiquito. Todas esas cosas hay que hacerlas legal. ¿Qué tipo de cosas podrían vender, digo, aparte de lo que ya tienen clásicos? Bueno, por ejemplo en Buenos Aires son puntos de, por ejemplo en Mercado Libre, vos podés decir mercadería, recibirlas y ser un punto de extracción. Para que la gente venga y retire sus cosas. El tema de telefonía, temas accesorios, todo lo que abarca el abanico de telefonía lo podemos hacer. El tema que ahora hacen los correos lo podemos hacer nosotros aquí, pero no tenemos el espacio. Sí, sí, bueno eso también queda ya en cada vendedor, en cada quiosquero, cómo lo allorna. A mí particularmente yo soy el tipo que invierte. Si ustedes pueden observar mi quiosco está con mercadería. A mí no me podría ir a otro lado porque no, en mi caso particular, no puedo descuidar lo poco que tengo, ¿entiendes? Sería invertir mucha guita para no saber cómo me voy a ir. Cada uno lo maneja, eso ya queda de criterio de cada uno. Pero sí, está bueno, está bueno. ¿Y cómo está el presente tuyo y de los colegas acá en Santiago en cuanto a las ventas? Bueno, nosotros éramos 300 y hemos quedado 8, imagínate. ¿Por qué? Porque no hay distribución local, no hay distribución local, estuvimos un año. Y bueno, gracias después al convenio con el sindicato hicimos para comprar en Córdoba y para comprar en Buenos Aires. Y nuestro agente es en Tucumán. Yo estoy bien, no tengo... Yo le pongo el hombro, yo tengo un nombre, hace más de 35 años que vendo, la gente me conoce como lo conoce a Nene Pons, como lo conoce a mi amiga Papilo. Somos unos referentes y eso es lo bueno, tenemos un nombre, ¿entiendes? ¿Los productos llegan, ustedes los consiguen bien actualmente? Sí, se han allornado, compramos a través de aplicaciones. Está en uno, está en querer invertir, que os quiero y ya queda por cuenta propia. A ver, tenemos una base de mercadería que nos mandan y lo otro lo compramos a través de aplicación. Gracias. 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 Gracias.